¡Ah, Jincho! Primero, felicitarte, ¿no? Por tu aparición televisiva, ¿no? Después de tu gira, ¿no? Por esos cafés de mala muerte, ¿no? En primer lugar, tengo que felicitarte porque las cosas son así entre hombres, bueno, entre hombres, entre un hombre y una dama. Una dama, ¿eh? Lo segundo, lo segundo, decirte que me parece una vergüenza, ¿no? Que un programa, pues, pues, no sé, tengan ahí como a un rey, ¿no? Lo aplaudan, lo rían, todas las movies, las movies, y qué es lo que es, 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 y qué es lo que es esto, y qué es lo que es. Hablas de la gente fuerte. Ya, para empezar, tu título es el Jincho de la gente fuerte, no el Jincho el fuerte, sino el Jincho de la gente fuerte. O sea, te proteges con terceras personas como se protegen las damas. Entonces, te quería decir eso simplemente, que es que a ti hay que darte así, así, con un dedo, no se te puede dar ni con la mano abierta, no sea cosa que... Bueno, que es una desgracia o algo, hay que untarte ahí, hay que untarte así, pero es tan apena. Bueno, ya veo que vas para los Grammys y que vas para, bueno, ya vas para los más altos. No, pero te quiero dejar claro una cosa. Yo por ti no me cambio ni por un cheque blanco, no, no. A mí con esa chepa, no, no. Y yo tengo una hija, y te me presentas en casa con la chepa esa, y con el rollo de que eres de orcasitas. Porque como eres de orcasitas, ya... Uy, tú eres de orcasitas, cuidado, qué miedo. Pues claro, habrá de todo un poco, ¿no? Allí, ¿no? Pero entre ellos estás tú, que es... Una mierda a refregar ahí en el suelo, pues lo mismo, igual. Eh, nano, que sabes que te digo, que cuando quieras, donde quieras, me lo dices, quedamos tú y yo, y nos damos bien. Pero no por el culo, no te vayas a hacer ilusiones, ¿vale?